Gracias, ya tenemos el contacto vía Zoom, vía virtual con don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero que siempre todas las semanas nos acompaña para compartir informaciones muy importantes en torno a su economía. Hablamos de inflación. Don Danilo, ¿cómo afecta en general la inflación a los consumidores financieros? Buenas tardes. Buenas tardes, Johan. Un saludo cordial a los que nos siguen. Vamos a ver. Primero que todo, la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios en la economía. Esto es particularmente perjudicial para los consumidores porque, por un lado, significa que las cosas van a valer más con el paso del tiempo. Van a estar subiendo los precios y no suben todos igual, sino que algunos suben más rápido que otros. De manera que, si yo hago un ahorro por un año, puede ser que lo que gano de intereses no sea suficiente para pagar el aumento que tuvieron los precios. De manera que, entonces, por ahí tenemos un primer efecto de la inflación. La inflación le altera las reglas de juego a los ahorrantes. Pero, además, la inflación se ataca con aumentos de tasas de interés y eso afecta a los que tienen deudas, a los que tenemos deudas, porque nos va a subir el costo de financiarnos para comprar una moto, para comprar una bicicleta o para ir a pagarnos un examen médico. De manera que, entonces, la inflación, cuando es muy baja, digamos que es perjudicial, pero muy poquito. Pero, cuando la inflación se sube al 5, 6, 7%, comienza a ser un elemento muy perjudicial para los consumidores financieros. Don Danilo, con todo ese panorama que usted nos explica, ¿podríamos decir que es previsible una situación con lo que tiene que ver con la inflación? Caray, la... vamos a ver, podemos abordarla de varias formas. ¿Previsible la inflación? Digamos que sí, es previsible la inflación. Por ejemplo, cuando los bancos centrales han, en el pasado, inyectado grandes cantidades de dinero para reactivar la economía, como ocurrió con la pandemia, como lo hizo el Banco Central de los Estados Unidos, de la FED, o lo hizo el Banco Central Europeo. Sí, es previsible. El aumento de la cantidad de dinero en la calle casi que inevitablemente va a generar inflación. Lo que también es igualmente previsible es que la inflación nos va a afectar como consumidores. Lo que no es previsible es en qué medida. Puede ser que a Johan lo afecte menos porque Johan gana en otra moneda que no se ve afectada igual forma por la inflación, o Johan compra productos que no están afectados tanto por la inflación, pero que si vamos a sufrir todos, vamos a sufrir todos. Perfecto, muchas gracias a don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero que nos acompañó esta tarde, hablando de temas económicos, hoy de la inflación, y ojalá que le sirva para su bolsillo. Hacemos pausa comercial y ya retornamos con más.